Calcula 7 más 4 menos entre paréntesis 5 más 3 Se trata de operaciones con números enteros Volvemos a escribir el 7 más 4 Y ahora lo que haremos será operar el paréntesis Pondremos el signo menos de delante y 5 y 3, 8 Agruparemos los números positivos 7 y 4 Que son 11 menos el negativo que es 8 Y si a 11 le restamos 8 nos da 3